Presenta, Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. El ex intendente de Artiga, Julio Silveira, presidió el pasado fin de semana el Congreso Nacional del Herrerismo. En la actividad se presentó un proyecto de que técnicos multidisciplinarios de este sector recorrerán el país para enriquecerlo a partir de tomar conocimiento con distintas realidades. Para mí es un gran honor, creo que en ese sentido, para nuestro grupo político y para el partido en Artigas. Se trató de un congreso muy importante, de uno de los principales grupos que integra el partido nacional y protagonista del quehacer nacional, como lo es el herrerismo, que suele decirse, es el horcón del medio, del sector todos y en buena medida del partido, que recayó como responsabilidad, que no era menor, porque se trataba de manejar un congreso importante, de cerca de mil congresales, en mi persona, y eso no puede dejar de generarle a uno orgullo y mucha satisfacción, desde luego. El sector todos también, en la oportunidad, anuncia que saldrán técnicos de este grupo político a todo el país recorriendo y sumando experiencia para planificar las próximas instancias electorales. Efectivamente. En el congreso se hicieron hincapié en temas muy trascendentes. El lema del congreso y esa frase que el herrerismo acuñó, ahora seguridad para gobernar, evidentemente abarca la temática prácticamente total de lo que es la realidad nacional. Seguridad, porque la seguridad tiene que ver con todas las instancias de la vida nacional, porque cuando hablamos de seguridad no hablamos meramente de la seguridad en función de la protección de los ciudadanos frente al delito, sino de la seguridad de tener una vida digna y de poder progresar en la vida. Entonces, desde ese término, seguridad para gobernar, se trata de abarcar lo que es toda la cuestión referida a la persona, al ser humano, como centro de la cuestión y del quehacer político. Y a partir de eso se hacen precisiones bien importantes y el doctor Lacalle Pou y el senador Luis Alberto Heber plantean lo que va a ser la línea de trabajo, la hoja de ruta de nuestro sector específicamente, pero de todo el sector, todos, y de la incidencia que el sector pueda tener en el partido. En eso se basa una de las etapas fundamentales del discurso de Lacalle Pou y el senador Luis Alberto Heber, que fue un discurso realmente de alto contenido y de muy alto nivel. Y a partir de ese interés y de esa vocación de generar condiciones de vida dignas y mejores sobre la base de esos postulados, se anuncia una de las herramientas, uno de los métodos que se van a utilizar para ir atendiendo toda esa cuestión, que es la de tener un contacto directo con la ciudadanía.